En Los Sopranos, el arti, tener un restaurante es como tener un elefante. Cuesta mucho dinero y se caga en todos lados y encima de ti. Y si es cierto, y si es cierto a la verga. No mames, cuando andábamos en el quesalchicha, qué puti... Mira, no es por quemar gente ni nada, pero creo que en quesalchicha, yo hice como el 70% de todo. No, neta, pregunten. 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 Es que estaba emocionado, güey. Porque creí que sí me iba a dar dinero esa madre. Es que creí que me iba a dar dinero.